Creando violencia y caminos, eso es ser un ranchero Aquí en China me sentigo Y con sentido y de avanzo, eso es ser el ritmo de Dios Ser un ranchero de sangre, eso es una bendición No se avergonzan el rancho Humildemente mi gente se queda el sombrero con uno de ustedes Gracias por tanto cariño Cuando regresemos, espero que lo traigan para firmárselo Ahorita no podemos dar firme y autores pues que vamos a otro show A Santa Ana y queremos agradecer a todos ustedes Gracias por haber estado esta humilde noche Agradecer a la empresa y también a los señores de los mismos Que ahorita van a estar con ustedes ahí, gracias Gracias al grupo, los fugitivos Y gracias humildemente, el pinche grito mexicano El grito del cumplo, los champines ¡Champines! Y los bendito los que estamos bien al chiquitas Para todos mis creatures de las regiones Igual, si se quieren a ride plan al sombrero Pero crean en las cosas que van a pasar ¡Gracias!